Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torre es muy alta, seca y del cielo Pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto Que tantas temas pudiste curar Como la de otros curas de las mías Y te consuelo a quien sufre más Música Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Música Tus sentimientos no son formales Nací en cero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizás un día nos encontremos Y ya veremos pues quién es quién Música 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 Música